La legenda musical que cada día va creciendo con la cantautora internacional del amor Mariflor Gómez y los internacionales embajadores del folclor Haces de Huancachi Sigamos llegando a los corazones del pueblo peruano y en el mundo tu voz, tu sentimiento se escucha y se comparte Damas y caballeros, Mariflor Gómez y esa gran primicia, tu traición de la autoría Ever Toscano y las letras Mariflor Gómez ¡Báilalo Perú! Si me ves tomando no es por borracha Si me ves llorando no es porque soy un coparrote Es muy doloroso saber de tu traición Pobre este mi corazón y me estás andrando ¡Así, así, así! Si me ves tomando no es por borracha Si me ves llorando no es porque soy un coparrote ¡Ahora! Es muy doloroso saber de tu traición Pobre este mi corazón y me estás andrando Maldigo el momento en que me enamoré Ciegamente, perdidamente, llamé No encuentro remedio para olvidarte Solamente me refugio en el libro ¡Sí, sí, sí! Maldigo el momento en que me enamoré Ciegamente, perdidamente, llamé No encuentro remedio para olvidarte Solamente me refugio en el libro ¡Los aros! Si me ves tomando no es por borracha Si me ves llorando no es porque soy un coparrote Tomo por el amor que me infrayó ¡Y salud, salud! ¡Ya no tomes, Mariflor! ¡Dejor vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Si me ves tomando no es por borracha Si me ves llorando no es porque soy un coparrote Es muy doloroso saber de tu traición Pobre este mi corazón y me estás andrando ¡Vamos, vamos, dice! Si me ves tomando no es por borracha Si me ves llorando no es porque soy un coparrote Es muy doloroso saber de tu traición Pobre este mi corazón y me estás andrando Maldigo el momento en que me enamoré Ciegamente perdida me dejé a mí No encuentro remedio para olvidarte Solamente me refugio en el hijo Maldigo el momento en que me enamoré Ciegamente perdida me dejé a mí No encuentro remedio para olvidarte Solamente me refugio en el hijo ¡Salud, salud, salud! Bueno, todos mis amigos en el Perú ¡Tumar y Flor López! ¡Nuestra cantautora del amor! Un licor amargo, calma esta pena No quiero seguir sufriendo por el amor ¿De qué me sirve vivir esta vida Si no tengo el cariño de su amor? ¿Cómo dice? Un licor amargo, calma esta pena No quiero seguir sufriendo por el amor ¿De qué me sirve vivir esta vida Si no tengo el cariño de su amor? Los éxitos Las canciones Con Mariflor Gómez Y esta es una gran ¡Privilecia!